Música Te voy a noquear, pinche niñote, si no te voy a cargar Te vas a cargar pero la verga Y te vas a llevar el eco hasta la mierda Viste punto, vas a perder la cabeza después de que te demuestren el freestyle Lo que tengo de grandeza Yo voy a terminar contigo porque en este momento no traes nivel ni contenido Me parece que eres un chaqueto, te sientes bien verga, troca, pero siempre andas en metro Ahora ambas, vamos a ver Tú no entendiste toda mi jerga Esta rima está muy buena pero stick para la costesta Tú eres un señor, buenas tardes, qué ofrenda Me presento yo, yo soy la señora verga Eres la señora verga, pues te meto a medir Para que se puede con conchus, disiliza las becales No puede serlo como el lirical Yo tengo que ser flow dentro del hijo mental Este dice que el mecánico lo hace genial Si tengo el flow de Sony pero el doble original Pero el doble original Que la FMS no puede cocear bien el mamón Lo que tienes de eco a del tango ¿Es Tessa o es el señor Tongo? El señor Tongo seguro que hasta la cagaste Seguramente que aquí sí que te apendejaste Debería salirte directo desde el combate a la FMS Donde no clasificaste Y no me importa Otro spoiler Solo porque me apetece al final le encienden tú Y Ramsés me deces Ay, te habla de spoilers, puto, me prende spoiler Te voy a asesinar en el nombre va a decir ¿Quieres hablar de spoilers? Tu pobre en sí Al final de tu vida Ella no te ama a ti Cuánto foráneo que me duele a pura municipal Pero no saben de drogas blandas pa' cortar el crack En honor a todos los chilangos distro federal Este güey se los mandamos en una torta de tamal Ahora ya andas con los apoteosis, ¿verdad güey? Así como te traen, me traían a mí también Hasta viéndote con Pime me siento como tu ex Dime Pime Lo intentamos otra vez Dime Pime Lo intentamos otra vez Aguado Te quedaste atrás Estás todo atrasado No entendiste que como rapper Estás todo frustrado Acepta Topis Te has quedado en el pasado Claro que Lo he quedado en el pasado Pero la memoria de sus corazones nunca está olvidado El Topis viene Entra en acción Esta putiza Quiero que haga una video reacción ¡Ahhh! Yo hago free Pero mi fritain se daña Odienme hoy Odienme mañana Pero les juro que no perdería en primera ronda en España Pero les juro que no perdería en primera ronda en España Pero les salgo así Más o menos así Pero te va a ver algo bien Ella le voy a trabar Que ella quede esta ramera De esta forma De ti me llega ya que me pantera Bueno Yo me río de esta perra Si te gano el Tesla Le puede ganar cualquiera ¡Ahhh! 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 De esta imagen es el sello que en los paneles No te desanimes Si hoy te gano un anime ¡Ahhh! 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 Video reacciones ganando dinero por nuestro esfuerzo! ¡Ahhh! El topis viene en traje en acciones Hijo de tu puta madre ¿Dónde están sus comisiones? ¡Ahhh! ¿Dónde están sus comisiones? Seguramente abajo de tus improvisaciones ¿A ti no te molesta que hable de otros en Cid? Lo que te molesta es que yo no hable de ti ¡Ahhh! 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 ¿Oíces? ¡En tu pulmón hay mucho humo! ¡Ahhh! Y para ser sincero me sumo ¡Ahhh! 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 Pero esa métrica la atiende Slenderman Se roba a tus niños y les arranca la vértebra ¡Chécala! En serio que tengo mis técnicas Se entienden referencias como el Capitán América ¡Ahhh! ¡Ahhh! Yo estoy pequeño pero picoso Como un pelón pone rico ¡Ahhh! ¿El pelón te pone rico? ¡Ahhh! ¡Ahhh! Y mucho más que esto picoso ¡Cuidado! ¡Que este pinche chaparrito es roto! ¡Y chaparrito es peligroso! ¡Eso quiere que pase! Sí, sí, sí Pero mira que en este momento vengo y entro Porque te demuestro caga Yo tengo talento hijo de puta No te miento Mira como te reviento Que sabes que lo podemos hacer rápido Quilento y si No podemos seguir haciendo así Porque yo te demuestro que tengo más contenido Si ese doble tempo me funciono con cachá Porque chingados no contigo Tú eres como papo ¿Cuántas rimaste con YouTube? ¿Cuántas rimas con YouTube? ¿Cuántas rimas con YouTube? Seguramente que ahora mismo seguro tengo todo el glamour Por raperos como tú seguro que no tienen actitud Y por lo mismo te vas a encontrar en la Red Bull ¡Oh shit! Este que seguro que te atento Este raper seguro que se va a estar muerto Para que Chinito gane Pongamos este doble tempo De doble tempo Por supuesto quiero contar en manos pistas Ven a ver como si yo quiero Soy el único cabro que te viene a matar en pista Es muy fácil criticar si no estás en lista Yo me salgo en los cuartos Tú de comentarista Viste que seguro puedo ganar Porque los raperos como tú seguro que no saben Que en instrumentales seguro puedo ganar ¡Hey man! Creo que seguro que yo las clavo Al menos en la instrumental En la pista soy comentarista Porque ahí sí pagan más Porque ahí sí pagan más Isaac Newton ya las tenía analizadas Este se llama Sniper Pinche nombre, qué putada Te voy a romper tu madre Pero tú no has visto nada Esa se la copias tal vez Esa se la copias tal vez Pero bueno ya sabemos que si la clavo se merece Lo voy a calabar en solo donde va a meter Pero pues bueno esta noche te vengo a vencer Los reyes de la plaza vuelven Pero vuelven a perder Cuando vuelven ya... Esto es como Infinity War Porque eres Spider-Man Y hoy te deshaces Ok, ¿Quieres hablar de Infinity War? ¡No! ¡No! ¡No podemos volver a votar! ¡No! 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 No! ¡No! 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 No! ¡No! 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 Nada de mal, pero te bajas de la batalla y ya no hay nada personal Ya no hay nada personal y espero que no te interese Ese pide ese, ese, oh en serio soy el mequetrepe Este es un mensaje para ustedes meneses Acabo de matar al puto que te amenazó hace meses Espero, seguramente es ese En tu corazón eso se ve, tú tienes reloj cucú Oye cucú papá se fue, cucú pasá se fue Entonces vamos, vamos, más bien que le recién esta mierda que me las clava Cucú papá se fue, esa mierda no te extraña El tuyo se fue por cigarros y el puto ni fumaba ¿Por qué hablas de eso? Acá tú quieres que repita las líneas a su campeón Que allá en Argentina sea la decepción Tu papá por cigarros también te abandonó Pero regresó y te dijo, olvidé el encendedor Olvidé el encendedor, que era el razonero Pero tranquilo porque en esto yo me entero Vamos a ver como los tengo en el cielo Y me duele el encendedor, pero soy un huachicolero Trótlete a Telolco en 5, 4, 3, 2, 1 RC RC es el campeón del club de la pelea Un aplauso Cualquier